Es punto para Perú, 18 Perú, 13 China, le ganó el mano a mano Rosa Valiente, 18-13, primer set. Segunda vez que lo hace en el partido, esta vez cara a cara. La anterior la dejaron más libre, pero está atenta, está Mosca en el centro, Rosita Valiente, una de las puntales del equipo peruano. Esa con Luciana del Valle, son al ataque Yuan. Es muy alta. Es muy grandota. Es punto 14 para China. No va a levantar desde el segundo piso. Pero igual cambió muy bien el brazo. Juan Rong Yu. Qué buena, ¿no? Sí, no solamente esta mano. Sacó Yu. Buena respuesta de Mayilaura, Shiamara, Rosa Valiente, le bloquea. Ahí estaba bien paradita, Yuan es punto, 15 para China, 15 China, 18 Perú. La levantada, un poco lenta. Cantada, muy cantada. No, y si la tienes a Yuan ahí, busca la esquina, fintea a un lado, saca a la otra esquina. Ahí puedes evitar su bloque alto. Saca a Jun. Ahora Shiamara, cambia, Ángela Leiva, bloque. Bien. Son no pudo, punto, 19 para Perú. 19 Perú, 15 China. Está haciendo un gran primer set el equipo peruano. Lista, Rosa Valiente en Perú. Vamos Perú, primer set. Semifinales, Mundial de Menores, Tailandia, 2013. Levanta a Sun, Yuan. El mate de Yuan, buena defensa de Mayilaura. Pone la mano Yuan. Ahí estaba Shiamara. Mayilaura de zaguero contra el bloque Song. Sun levanta para China. Hasta que Chino, veinte peruano, veinte Perú. Veinte Perú, quince China. Vamos Perú en este primer set. Un puntazo, ¿no? Costó, pero al final Perú resolvió de la mejor manera. Este set debe ser nuestro. Estamos trabajando de una manera fantástica. Hoy a las ocho en el divertidísimo especial del humor Kenji y su perro Puñete. Lo contarán todo en el valor de la verdura. Levantan para Yuan. Por ahí sale China, dieciséis. Dieciséis, China, veinte Perú. De cada dos pelotas que ataca la China, Yuan, una es punto. Es muy difícil pararla. Promart, home center. Hagámoslo juntos. Veinte Perú, dieciséis, China. Primer set, Ling Ling para sacar en China. Sacó Ling Ling. Mayilaura, Shiamara. Levanta a Shiamara. Cambia cuatro con Ángela Leyva. Es punto peruano, veintiuno. Veintiuno Perú, dieciséis, China. Avanzando lentamente Perú en este primer set. Nos vamos despuntando. Nos acercamos al veinticinco. Con seguridad, con calma. Ya sacó Shiamara Almeida. Sacó Shiamara. Son mala recepción. Punto peruano. Punto veintidós para Perú. Veintidós Perú, dieciséis China. Buen saque de Shiamara Almeida. La RPM de Movistar sigue creciendo. Shiamara Almeida para sacar en Perú. Veintidós Perú, dieciséis China. Sacó Shiamara. Sun, cambia. Abiel Violeta, atenta. Shiamara ahora para Ángela Leyva. Que le da Ángela Leyva. Punto peruano, veintitrés. Veintitrés Perú, dieciséis China. Arriba Perú en este primer set. Paráles. Es casi un juego perfecto el de Perú. Una extraordinaria recepción. Atenta a llamar Armando a la velocidad y la definición. Al final el ataque impecable. Y Ángela muy bien porque te pega el diagonal o te pega la línea. La dejaron en la net también. Pero no, impecable Perú. Pueden cometerse fallas. De hecho algunos puntos los hemos perdido por errores de Perú. Pero le está jugando con la misma maestría que ha jugado todos los partidos del campeonato mundial. Y está demostrando que puede hacer cualquier cosa Perú. En este torneo. Sacó Joan. Gran defensa. Ángela Leyva. Xiamara. Ahora Magilaura. Frías. Le da Magilaura. Quiso llegar. Pudo evitar Perú. Violeta. Ahora Magilaura que la pone. Zunkerita. Atenta Andrea. Punto veinticuatro para Perú. Veinticuatro Perú. Diecisiete China. Concentradito Perú. Primer set. Veinticuatro diecisiete. Ahí está Perú en las semifinales del mundial. Tailandia dos mil trece. Una producción exclusiva de Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Va a sacar Ángela Leyva en Perú. Sacó Ángela Leyva. Ahí está la recepción defectuosa de China. La devuelve Wang. La dejó en la ley. Punto peruano. Se acabó el primer set. Veinticinco Perú. Diecisiete China. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Arriba Perú. Continuamos con ustedes. Gran primer set del equipo peruano. Hablan con Rosita Valiente, David, Margarita. Ahí está hablando. Ya, Rosita. No te distraigas. Déjala sacar, hija. Va a sacar. Ah, si tomas un tiempo. Rosa Valiente. Va a comenzar el segundo set. Y cuando Rosa saca, Perú tiene más puntos. ¡Puntos peruano! Así comenzamos el segundo set. Con el saque punto de Rosa Valiente. Veinticinco Diecisiete. Terminó el primero para Perú. Estamos en las semifinales. Mundial de Menores. Tailandia dos mil trece. Sigue David hablando la Rosa Valiente. Va a sacar Rosa Valiente. Uno a cero. Segundo set. Sacó Rosa Valiente. Son Sungguan punto chino. Mírate, marean. Corren por todos lados. Trabajan en ellas y en el rival. Va a sacar Yuan. Sin llueve. Yuan. Sacó Yuan. Xiomara. Andrea Urrutia. Le queda Andrea otra vez. Fuerte. La puso en la esquina. Punto peruano dos. Dos Perú, uno China. Están matando a las matadoras. Estamos en el segundo set. Yogurt Calcifén de Gloria. Aporta el 50% de calcio que requieres diariamente. Con la justa la ruta de Andrea. Sacó Xiomara. Punto peruano. Punto tres para Perú. Mal recibe China. Qué bien que saca Perú. Complicando Perú con el saque. Y está la barra peruana. Alentando en Tailandia. Tres Perú, uno China. Segundo set. 25-17. Primer set para Perú. Ya sacó Xiomara Almeida. La tiró horrible. Punto para China. Dos para China. Tres para Perú. Este domingo a las 11 de la noche en Sin Medias Tintas. Conozca todos los detalles del escándalo del contrato de los 42 millones de soles. Este domingo a las 11 en Sin Medias Tintas. Y en el saque mala recepción de Perú en Magilaura. Es punto para China. Que empate el segundo set. Que recién comienza tres iguales. Quiso ponerle mano de Samara. La puso muy abajo. No volvió bien. Haipin Sun para sacar la armadora del equipo chino. Aquí va Haipin Sun. Luciana. Me parece. Violeta. Magilaura Frías contra el bloque. Defiende China. Sun. Manda Yu. Responde Violeta. Xiomara arma. Otra vez a dos con Ángela Leiva. No pueden salvar. Punto peruano cuatro. Cuatro Perú, tres China. Ahí está la barra. Las chicas del pompón. Y toda la gente en Tailandia. Alentando a Perú. Cuatro, tres China. Segundo set. Ahí estamos Perú. Semifinales mundial de menores. Tailandia 2013. Va a sacar Ángela Leiva. Ya sacó Ángela Leiva. Ahí está Perú. Punto cinco. Cinco Perú, tres China. Esta semana los 20 mil soles se quedaron en Lima. Descubre si tú eres el ganador en cuentapremiobcp.com. Las estamos liquidando con el saque cinco puntos de Perú. Tres de Yamara, uno de Rosa. Y otro de Ángela Leiva en el servicio. Para sacar a Ángela Leiva. Cinco Perú, tres China. Sacó Ángela Leiva. Levanta a Sun. Acommodó para que baje con toda su fuerza. Allí estaba Mingyuan Hu. Una jugada muy rápida. Por eso que es tan importante que Perú complique con el servicio. Para que no dejemos jugar. Para que no dejemos que China arme este tipo de jugadas rápidas. Yunlu Wang para sacar en China. Sacó Yunlu Wang. Ángela Leiva, Violeta. Ahora Luciana del Valle. La pasa Luciana. Es fácil otra vez para China. Ahí estaba. Una trilota mansa. Las chinas la transforman en punto. Ahí está cinco China, cinco Perú. Tenemos que estar atentos a las cordas de primer tiempo por el centro de China. Es lo que están haciendo ahorita. Yunlu Wang para sacar en China. Sacó Yunlu Wang. Luciana, esta es buena. Xiamara, Luciana del Valle. Le da puntos, Perú. ¡Sí, Luciana! Seis Perú, cinco China. Es pelota. Parecía un poco difícil separar de la net. Encuentra ese ataque largo, Luciana, que complica tanto lucha. ¡Sí! Este domingo, a las nueve de la mañana, el reporte semanal. De la gran parada militar a Sunatala y a Cucho. El general Donaire se escapa de sus cuarteles de invierno. Va para adelante ahora China. Viene el bloque. Insiste el equipo chino. Con fuerza. Recibe Perú. Ahí estaba Andrea. Devuelve Xiamara. Otra vez China. Sun levanta. Sun cambió. Engañó. Fintió. Y el punto es para China. Punto seis para China. Seis China. Seis Perú en este segundo set. Buena finta China. Estaba jugando bien Perú en defensa de lucha. Sí, tenemos que tratar de pegar larga. Porque atrás no recibe China. Va a sacar Hu. Min Yuan Hu. Fuera. Largo y fuera. Punto siete para Perú. Siete Perú, seis China. Incafarma te regala cincuenta mil soles todas las semanas. Ven, compra y participa. Incafarma. Más salud al mejor precio. Va a sacar Magilaura Frías para Perú. Siete Perú, seis China. Estamos en el segundo set. Sacó Magilaura Frías. Resiste China. Levanta Sun. Acaba con Yu. Es punto para China. Siete. Siete China. Siete Perú. Estamos en el segundo set. El primero terminó. Veinticinco. Diecisiete. A favor de Perú. Semifinales. Mundial de menores. Tailandia. Dos mil trece. Una producción exclusiva de Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. No está llegando nuestro centro a los bloqueos. Siamara levanta. Luciana fuerte. Punto peruano. Primer tiempo técnico. Ahí está la ventaja del equipo peruano. Este set nos ha costado un poco más que el anterior. Pero seguimos subando otro tiempo técnico. Es importante siempre en cada tramo del partido saber que tienes un poquito más que el rival y que está sacando esa ventaja. Vamos, Luciana. Hemos sacado muy bien. El cinco punto de saque de Perú. Sacó Luciana del Valle. Yuan. Sun. Yuan. Luciana devuelve. Ahora Song. Sun. Para Yuan que la baja. Y el punto es para el equipo chino. Ocho China. Ocho Perú. Cada vez que le viene una bola fácil a China, hacen esas jugadas siempre. Creo que una de las cosas que nos funcionó en el primer set es que podíamos controlar un poco esos ataques. Esos ataques por el centro y rápidos haría ahí un poquito más de atención de Perú. Hay que recuperar eso. De todas maneras... Sacó Lin Lin. La dejó en la net. Punto nueve para Perú. Gracias por el error. Ya tiene cuatro puntos de ataque. Uno de bloque, Yuan. Vendrá el saque de Rosa Valiente. Nueve Perú. Ocho China. Para sacar Rosa Valiente. La mandó Rosa. Yuan levanta a Sun. Yuan. Atentas las peruanas en el bloque. Otra vez Yuan. Defiende bien Perú. Xiamara. Ubica ahora Ángela Leiva. La pasó Ángela Leiva. Sun armó. Yuan puso la mano. Devuelve Xiamara. Ahora para Perú. Ángela Leiva. Andrea. Xiamara. Arma. Insiste con Ángela Leiva. Punto peruano. Punto peruano. Y es Perú. Ocho China. Acondicionadores Head & Shoulders. Cabello super hidratado y hasta 100% libre de caspa. La filita tiene eso, ¿no? Una y otra y otra vez hasta el tercer intento de llamar hacia ella y siempre va a responder. Después te da tres, cuatro pelotas. Qué manera de recuperarse. Y mira la copa está concentrada. Me tira acá el partido. Vamos Perú. Ahora viene Yu. Wang. Fuerte. Eso es. Resiste Perú. Devuelve a Andrea Urrutia. Otra vez China. Zoom fácil para Yuan. Bien defiende Perú ahora. Ataca, ¿no? No. Lo paró. Lo paró. Pero Perú cómo defiende, ¿eh? Impresionante porque saltó solita desde su metro noventa y nueve. Tres metros diecisiete de alcance de ataque tiene Yuan. Y desde ahí saltó y la defendimos como se pudo. Para sacar Yuan. Diez Perú, nueve China. Lista Yuan que la mandó a la net. Es punto once para Perú. Once Perú, nueve China. Ya tres errores de China en el saque, ¿ah? En este set. En este set. Ojo. Y dos de Yuan que es la mejor sacadora de China. Va a sacar Xiomara Almeida. Sacó Xiomara Almeida. Levanta ahora Zoom. El ataque de Wang. Resiste Perú. Xiomara. Armando Xiomara. Ángela Leyva la reventó. Punto peruano. Doce. Doce Perú. Nueve China. Vamos Perú. Estableciendo diferencias. Mandando en el partido del equipo peruano. Con Angelita Leyva como gran figura. Una vez más. Arriba Perú. Lo que te sirve jugar en juveniles y en mayores. En las tres categorías está Ángela Leyva. Pega muy fuerte Ángela Leyva. Suelta. Atentas. Dos. Ataque dos. Volve un poco separado. Tenemos a la levantadora por uno. Pegamos por encima. Atentas a la colo... La grandota a la ocho. Parada. Por más de que no pueda pegar un primer tiempo parada. Se le van a dar corte y va a colocar rápido. Ya. Atentas a esa bola. Esa coloctada que no nos agendamos. Vamos. Vamos. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes. ¡Suscríbete!